¡Suscríbete al canal! Ahora les vamos a echar, ay Carmena, ay Carmena, ahora es la ciudadanía, ahora es la ciudadanía, la que se va a gobernar, ay Carmena, ay Carmena. Otro ataque es muy labioso, rúmbala, rúmbala, rúmbala. Deberemos resistir, ay Carmena, ay Carmena. Deberemos resistir, ay Carmena, ay Carmena. Pero nada puede bombar, rúmbala, rúmbala, rúmbala. Pero nada puede bombar, rúmbala, rúmbala, rúmbala. Pero ahora que viene el cambio, rúmbala, rúmbala, rúmbala. Tú vas a ser alcaldesa, ay Manuela, ay Manuela. Tú vas a ser alcaldesa, ay Manuela, ay Manuela. ¡Si se puede! 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 ¡ Gracias.